bueno les explico rápidamente lo que hice con esta pequeña bocinita bluetooth amigos que me trajeron, bueno me dieron, bueno la cuestión es que el centro de carga era el problema, como siempre siempre me comentan que el centro de carga que ya deja de cargar, que ya no enciende el led rojo de que se está cargando lo que es este la batería, bueno entonces este pues dije yo pues a lo mejor es la batería, digo es el centro de carga la cuestión que el centro de carga lo revise y estaba bien, no se los mostré porque iba a ser un vídeo muy largo y la verdad a mí me gusta ir a lo concreto a lo de ya, bueno entonces este cambié el centro de carga le puso uno nuevo al medir el voltaje me daba negativo en lo que es el pin, el pin este de que debería ser el los de 5 voltios sólo me daba menos 2.95 o sea negativo entonces lo que hice fue este aquí va un diodo SS14 el cual lo quite le puse otro nuevo porque a veces esos diodos tienen a ponerse como se despolarizan o algo así ya me pasó una vez entonces lo cambié le puse otro y nada seguía el mismo resultado de negativo entonces este igual cambié acá un como un transistor no me acuerdo cómo se llama bien pero tenía el nombre de 2 y t entonces igual lo cambie le puse otro igual seguía con el mismo resultado igual quite esto y medí los valores y no nada bueno entonces para no seguir esté matándome en cuestiones de estar buscando el problema igual podría ser acá o o algo del procesador la cuestión que éste no buscaba yo como como éste hacer encender lo que es este este circuito poniéndole voltaje a la batería aquí donde va la batería en este en este bueno en ese conector rojo este ciencia en el circuito si la cuestión es cómo voy a alimentar la batería igual puedo poner lo que muchos a veces hacen es donde va la batería le conectan un cable usb y este pero la verdad se calienta mucho lo que es la lo que el cable usb ya lo en ya lo he hecho y para probar y se calienta mucho entonces no no pues no lo recomiendo entonces tengo que tener yo acá un circuito que me alimente la batería y a la vez este pues siga funcionando el circuito de este de esta de esta bocinita bluetooth bueno lo que hice fue este buscar un módulo de unos audífonos si como podría ser esos audífonos miren esos audífonos traen unos un módulo donde se carga la batería a la vez carga los audífonos entonces yo tengo unos este unos módulos que ya no me sirven de audífonos que bueno ni siquiera de audífonos sino que he encontrado a veces la verdad en los tianguis te encuentras que sólo te venden la cajita y hacen los audífonos pero el circuito pues tiene una utilidad bueno la cuestión que eso hice amigos acá tengo un circuito de los que les mostraba yo de los que son de audífonos y igual trae su pequeño su pequeña pantallita donde dice el porcentaje de carga de cada audífono entonces este me va a servir para cargar la batería las baterías igual le voy a aumentar la capacidad de la batería le he colocado dos baterías en lugar de de una que trae si esta es de 1200 miliamperios y estas vendrían siendo como de 1500 cada una o sea que voy a tener el doble de me debe tardar más horas este encendido entonces lo que hice nada más fue este soldar acá donde donde va la batería donde iba la batería de este circuito de esas baterías son un poquito más pequeñas y aquí el soldado según los polos y polos no se pierden batería más batería menos igual los colores no se pierden igual pues ya nada más me traje este este mismo cable aquí es donde va a ir conectado lo que va a ser este el circuito de esta de esta bocinita bluetooth y pues si ahí enciende si sólo falta nada más conectar este se los muestro así rápido porque pues éste no quiero hacer un vídeo largo y estarles aburriendo bueno la cuestión que así quedaría este circuito amigos en cuestiones de que si ustedes tienen el mismo problema y no le y le cambian en lo que es el centro de carga y ven que no funciona este pues igual pueden este poner el cable usb acá este cable que está acá el mismo conector era donde estaba esta batería sin sólo que pues a mí me va a servir para conectar está donde dice esta conexión igual aquí en estos dos cables rojo y negro pueden conectar el cable usb pero directo directo o sea que que no esté la batería de por medio porque les digo muchos aquí ponen aquí y aquí mismo de estas dos entradas se llevan el cable usb y ya lo conectan al cargador pero yo he notado que donde donde va conectado el cargador en lo que es esta ranura se calienta bastante y he notado que cuando conectan aquí esto se calienta demasiado sí y creo que no es recomendable o que yo sepa cuando ustedes conectan su celular no se calienta entonces este pues por eso de por por para alimentar estas baterías y no ponerlo así como les comentaba de que ponen su cable directo y sin ninguna ningún circuito que esté regulando el voltaje hacia la batería pues le he puesto este este circuito para que pues así tenga yo un este un regulador por decirlo así para que me esté alimentando la batería y este y pues no no tenga yo ningún otro problema entonces le digo acá sería donde voy a alimentar este la batería y a la vez pues ya tengo ahora un medidor de la batería ahora me muestra acá que tengo un 41% cargando de carga de esta batería y ya pues a la vez pues voy a tener un indicador de batería este pues sería todo este es lo que le quería mostrar referente a bueno una reparación simple tal vez para ustedes este pues no sé les les pueda servir este en cuestiones de que si pues tienen el mismo problema de que aquí ya no enciende el led le cambian el centro de carga y el led rojo que debería encender mostrándonos que está cargando no funciona bueno pues este pues acá una solución que se me ocurrió este para seguir dándole vida al circuito pues sería todo amigos este nada más este comentarles y si ustedes les gusta este vídeo pues ahí este comenten y pues sin más pues ahí quedó solamente voy a armar nada más y ya este y pues seguir cargando el voltaje de este circuito y ya quedaría quedaría otra vez funcionando si pues ahí está hasta la próxima 3 y